hola piscis un saludo cordial bienvenidos a tener a tarot vamos a hacer la lectura de los ex así que vamos a ver qué es desde el momento de la ruptura vamos a ver qué pensamientos tiene esta persona y que ocultaba vamos a ver qué piensa de ti en el presente y vamos a ver qué acciones pasadas y futuras ha estado tomando con respecto a tu tema vamos a comenzar tu lectura para el signo de piscis el momento de la ruptura muchas bendiciones vamos a ver comenzamos signo de piscis momento de la ruptura piscis estabas lidiando con una persona que te prometía amor pero siento que la carta nos habla de una situación de mucho dolor siento que tú te quedaste con la situación más difícil el peso o la carga emocional de esta relación muchas promesas que también quedaron en el aire con entre tú y esta persona y siento que esta persona la carta del loco nos confirma con la carta de los enamorados que había otra segunda o persona esta persona tenía más personas esta persona no se comprometía a esta persona vivía su vida siento que también a pesar de que tenía la conexión emocional contigo no lo no se manejaba así no lo demostraba no lo proyectaba para otros se actuaba como una persona soltera y siento también que era una persona como que bastante cambiante de humor hoy te decía una cosa luego terminaba ustedes en rupturas y reconciliaciones constantemente entre tú y alguien esta persona te prometía que iba a cambiar te prometía que iba a hacer las cosas bien pero volvía nuevamente a la torre volvía nuevamente estuvo a descubrir más cosas de esta persona más personas que estaban en la vida de esta persona más infidelidades más inestabilidades más situaciones emocionales entre tú y esta persona y siento que también hay una situación entre tú y esta persona de poner un ultimátum decir hasta aquí y si no cambias sigo mi vida eso también siento también entre tú y esta persona entre un antes y un después si no cambia sigo mi vida y conozco más personas porque no eres la única persona que puedo conectar dice piscis en esta situación tienen la energía de géminis acuario cáncer escorpio piscis y esta persona prometía muchas cosas y también en una persona que éste buscaba muchos problemas pero sus problemas eran de amorosos amorosos y emocionales también promesas acciones que no estaba donde está la palabra no estaba la acción estaba un tiempo bien luego comenzaban estas inestabilidades el loco me alejo vuelvo regreso promesas siento también una persona que abandonaba abandonaba los proyectos como que tenía un proyecto y lo abandonaba estudiaba algo y lo abandonaba tenía esto y lo abandonaba y siento que también era una situación que la familia también de esta persona lo permitía o los respaldaba o no podía hacer nada con respecto a esta situación también me dicen las cartas estamos viéndolo aquí que nada lo completaba nada lo completaba todo esto que estaba aquí todo esto lo tiraba al piso el conocimiento las ideas los proyectos todo lo dejaba a mitad vamos a ver qué pensamientos tiene que ocultaba vamos a ver que ocultaba esta persona ocultaba la muerte la relación estaba muriendo las relaciones prácticamente a pesar de que existieron hijos puede ser familia con esta persona la muerte la muerte el 10 de espadas que te ocultaba que había otra persona y siento que existió mucho dolor mucho sufrimiento con esta relación para muchos esta persona estuvo mucho tiempo con alguien y tú lo sabías y siento que este esperaste que la situación cambiará pero esto murió este enfrió te diste cuenta que ni con la otra persona fue feliz ni contigo fue feliz me dicen las cartas también los pensamientos con respecto de ti tiene el 10 de bastos esta persona hoy en día está pasando una situación de karma es una situación que le cuesta trabajo que le pesa me dicen las cartas que esta persona no hizo la transformación a tiempo y siento que los sentimientos entre tú esta persona o murieron literalmente se acabó tienes un 10 de bastos con la muerte literalmente esto se acabó y siento que también la persona huyó se fue de una manera también sin comunicar te lo siento que esta persona tenía vicios muy fuertes tenía amistades muy peligrosas tenía una vida muy peligrosa tiene una vida muy al filo le gustaba salir le gustaban las situaciones este conflictivas situaciones también de miedos de abandono que esta persona tenía y tiene interiormente todavía que no ha sanado me dicen las cartas que esta persona tiene un vicio vicios muy fuertes que todavía no ha podido soltar por más que trataba por más que tú ayudaste también a esta persona siento que esta persona que en este momento está pasando muchas situaciones de trabajo no tiene trabajo está pasando una situación la muerte y siento que esta persona para uno para muchos está en una gran depresión en este momento porque no consigue trabajo porque no tiene persona porque en este momento está solo o sola y siento que en este momento hay un refugio de droga hay un refugio de estar tomando esta persona no encuentra la salida a unas situaciones de trabajo del de y emocional muy fuerte siento que ha jugado mucho con su vida y ha jugado mucho con su tiempo me dicen las cartas vamos a ver qué sentimientos tiene por ti de carta de la sacerdotisa y los y las acciones de esta persona tiene en un pasado era una situación de que ya tú comenzaste a entender con el tiempo y con las oportunidades que le diste a esta persona cómo manejar esta situación siento que tú tomaste la situación de salvaguardar tu parte emocional y soltar estas situaciones los sentimientos de esta persona es una persona que ni esta persona misma se entiende porque la carta de la sacerdotisa nos está hablando con una rueda de que esta persona no tiene una mente esta no tiene una estabilidad emocional que esta persona muchas veces ni se entiende y también siento que muchas de las situaciones que esta persona tiende a hacer es ocultar tiende a cambiar mucho de opinión y también siento que también hicieron muchas personas que entraban a la vida de esta persona en constancia aprendiste a entender esta persona aprendiste su lección también con esta persona del karma siento que también una lección de vida que tú aprendiste con respecto a esta persona y me dicen las cartas que esta persona cuando te suelta es como que se arrepiente y es como que quiere volver pero ya era tarde y siento que esta persona en este momento está tratando de cómo buscar la manera de llamar tu atención de equilibrar su energía para buscar quizás para unos una llamada o una rueda una vuelta a una oportunidad con respecto de ti siento que te percibe como bastante hermético o que no está demostrándole nada a esta persona la carta que veo es a escorpio hay un trabajo emocional que esta persona le cuesta trabajo realizar y es parte de la muerte esta persona todavía no ha salido de una situación de trabajo de una situación emocional de una situación todavía me dicen las cartas en la muerte todavía está la muerte me habla del tiempo que todavía está en esta situación vamos a ver cuáles son las acciones de esta persona en aquel pasado cuáles son las acciones tienes la energía de un rey de espadas nos habla de que existieron entre tú y esta persona muchos conflictos legales muchos conflictos puede ser de la posición entre tú y esta persona demasiados conflictos dramas me dicen las cartas que también esta persona dejó entrar a otra persona siento que también vivió mucho tiempo con esa persona siento que trató de volver a recuperarse después de que vivió con alguien más siento que también esta persona se quiso hacer su propia justicia y hablaba también mal de ti con esa nueva persona hablaba muy mal de ti hablaba decía todo lo que vivió contigo que no quería repetirlo pero te tenía constantemente en el pensamiento y decía muchas cosas sólo para confabular una nueva oportunidad con una nueva conexión conexiones que esta persona luego soltaba y no era feliz también y así mantenía este patrón es lo que me dicen las cartas vamos a ver cómo te sientes tú al día de hoy con respecto a esta persona cómo te sientes al día de hoy tienes el 9 de basto es una situación que te tiene muy cansado siento que las oportunidades con esta persona siento que para unos puede ser que ustedes le den una oportunidad hay otras personas de ustedes que ustedes ni saben ya lo que siente por esta persona sin ser cierta siento que te cansaste de dar oportunidades te cansaste de estar a la defensiva y de estar todo el tiempo en alerta con esta persona tú tenías que tu energía se iba desgastando a estar pendiente de lo que hacía esta persona donde estaba siento que esta persona también era una persona bastante como fría o se volvió así cuando estaba con otra conexión siento que también te sentiste que esta persona te soltó te tuviste que defender y también para otros como que está este modo de alerta de salir de muchas situaciones con esta persona es como que todavía te cuidas de que el drama de esta energía o de esta persona no vuelva nuevamente a entrar o a suscitarse en tu vida siento que para otros tú tuviste que cerrar las redes sociales trataste de siento que también de muchas veces tú querías que esta relación cambiara se modificara eso también te desgastó de las promesas de tratar de de intentar e intentar oportunidades de cambio que le tú le decías a esta persona pero esta persona no escuchaba me dicen las cartas es una persona que es una persona muy impulsiva me dicen las cartas y cuando toma una decisión aunque tú sabes que es para mal tú puedes decírselo mil veces pero esta persona cuando se hace de la idea o de su mente es una persona muy difícil de cambiar de pensamiento vamos a ver cómo está hoy el día hoy en día con respecto de ti esta persona puede ser que tú tuviste sido con esta persona y esta persona todavía te ve como como alguien muy especial como alguien muy especial que forma parte de su vida que siente que también para otros la necesidad de comunicarte lo siento que ha tratado con muchas personas y ninguna se acercó hacia ti siento que esta persona sintió que contigo tuvo mucha abundancia pero a la misma vez existía esta esta situación de estar juntos pero a la misma vez no poder estar por las discusiones que se formaban diez de espadas con la muerte eran unas situaciones de bastante fuera de control para otros y de bastantes ofensas y de idas y vueltas muy fuertes que se vivieron también vamos a ver aquí acción a futuro viene con respecto de ti esta persona percibe que tú le has dado tantas oportunidades que no le vas a aceptar vamos a ver acciones a futuro las acciones a futuro tienes un emperador tú quieres que esta persona se comporte a la altura de una relación está estable normal es una persona que invierta en ti siento también la energía de que este emperador puede ser una persona nueva que esté conociendo para uno siento que es la energía de alguien nuevo que va a estar entrando en tu vida alguien que si viene a invertir alguien que si quiere ofrecer alguien que te está demostrando que está presente en tu vida y siento que esto a ti te esta nueva energía te siento que tú te da la capacidad de crear de tener una estabilidad y siento que esto siento que tú estás viendo esta nueva persona si es una nueva persona con la energía del mago siento que es una energía de la capacidad que tú puedes invertir tiempo esfuerzo en esta nueva relación porque estás viendo la presencia no solamente las palabras en las acciones eso es por un lado por otra parte para otros siento la energía de que es una persona que quiere nuevamente reconciliarse contigo donde basto buscar nuevamente una oportunidad contigo esta persona se alejó buscó otros caminos estuvo en otras andanzas más sin embargo esta persona lo que quiere decirte es que quizás cuando esta persona regrese tú vas a estar en un bloqueo de creerle o no y esta persona puede dar el grado de este emperador como es un mago es una persona que también nos está hablando de que también puede volver hacia las mismas andanzas pero con una máscara diferente y siento que parte de esta energía es que esto te va a traer una confusión emocional y siento que el tiempo es el que dirá si tomas esta decisión para uno siento que es alguien que ya se está estableciendo en tu vida que estás viendo como prospectivamente a que se quede en tu vida a que es un nuevo inicio para ti de prosperidad y para otros siento que es una energía del pasado que quiere entrar nuevamente a tu vida y tú no vas a saber qué hacer no vas a saber si darle la oportunidad por las situaciones que ciclicamente han pasado es una persona quizás para otros que viviste con unas situaciones muy complejas y muy difíciles con esta persona pero esta persona quiere buscar una reconciliación muy fuertemente quiere buscar una reconciliación pero también tienes la energía de un mago tienes alguien que tiene la capacidad de crear esta nueva visión pero no vas a estar seguro o segura al momento de este ofrecimiento si es real con la carta del mago no sabes si es real este ofrecimiento o no que va a traerte también a confusión así que muchas bendiciones un abrazo y hasta la próxima